Así que bueno, empezamos la clase, bienvenidos. Acuéstense boca arriba. Noten cómo están apoyados hoy. Siempre es interesante ver dónde viaja la atención, ¿no? Porque en general uno cuando se acuesta en el suelo y empieza a observarse, tiene como alguna pregunta siempre. Y uno tiende a observar algo, tal vez es porque hay alguna incomodidad o porque no sé qué, pero observen cómo es para ustedes. ¿Qué observan? ¿Qué les llama la atención? ¿Están cómodos en el suelo? ¿O las sensaciones como si estuvieran apoyados en, no sé, en dos puntitos? En un homóplato y un talón. Y si hay más apoyos, ¿dónde hay más apoyos? Por ejemplo, ¿qué pasa con la cabeza? La espalda. La pelvis. Una pierna y la otra. Un brazo y el otro. ¿Y qué pasa con los espacios? Por ejemplo, el espacio que hay detrás del cuello. O detrás de la cintura. Tal vez hay algo de espacio detrás de las rodillas. A veces arriba de los talones. A veces en las muñecas o en algún lado del brazo. Y despacio doblen las rodillas. Apoyen los pies. Y noten qué pasa ahora con ese espacio detrás de la cintura. Hay menos espacio. Más espacio. Pueden comparar. De repente estiran de vuelta los pies, las piernas. Y notan cómo es ese espacio detrás de la cintura. Y dejen los pies apoyados. O sea, las rodillas dobladas, los pies apoyados. Los pies más o menos están separados como el ancho de los hombros. O sea, no están juntos los pies. Las rodillas dobladas, los pies apoyados. La planta de los pies en el suelo. Y mueven la pelvis de tal manera como si quisieran dejar pasar algo por debajo de la cintura. Como si quisieran hacer un espacio en la cintura. Entonces la pelvis va a rolar. Como apoyarse hacia el coxis. Y van a hacer un espacio en la espalda. Y después vuelven al lugar neutral. Y hacen eso. Ruedan con la pelvis como hacia abajo. Para curvar la espalda. Para hacer un lugar en ese lugar en la cintura. Y después vuelven al lugar neutral. Vayan despacio. Por ejemplo, pueden notar si el lugar donde tienen los pies les ayuda. Probablemente, si los pies están cerca de ustedes, sea más fácil que si están muy lejos. Pero pueden probar a qué distancia los pies les sostiene. Y les colabora un poco a rodar la pelvis. La pelvis no se levanta en el aire. Sino simplemente rueda. Como para apoyarse más hacia el coxis. Y que haya un espacio en la espalda abajo. Y después sueltan. Y es interesante porque más bien hacen algo para apoyarse en el coxis. Y después si simplemente sueltan, vuelven al lugar neutral. En general, no hay que hacer nada para volver a lo neutral. O al menos en este caso. Entonces, pagan y después sueltan y vuelven. Noten que, por ejemplo, la respiración siga suave. Que la mandíbula también, por ejemplo, que no apreten los dientes. No. Y observen cómo viaja el movimiento. Y dejen todo. Estiran las piernas. Descansen un momento. Vuelven a notar. Tal vez hay algo que haya cambiado en este rato. Es interesante cómo cuando uno empieza a hacer algo con atención. Probablemente empiezan a cambiar los apoyos, las sensaciones. Tal vez pueden percibir pequeñas diferencias que antes no percibían. Y despacio doblan las rodillas, apoyan los pies. Vuelven a buscar un lugar estable que los pies les sostengan. Ya saben que van a volver a mover la pelvis de alguna manera. Entonces, que sea un lugar que les colabore. Pero ahora, quieren llevar la espalda hacia el suelo. Entonces, rolan la pelvis hacia el otro lado. Como si quisieran que toda la espalda apoye en el suelo. Y después vuelven al lugar neutral. Siempre, en este caso más bien, como soltando. No tienen que hacer nada para volver al lugar neutral. Y tampoco es que la pelvis va al aire. O sea, es simplemente rolar para que no haya nada de espacio en la espalda. Pero ya si ven que la pelvis se levanta al aire, es que es demasiado. Todo el tiempo la pelvis está apoyada. Ya sea que van hacia un lado o hacia el otro. O están en el lugar neutral. Van siempre apoyados. Es como si fuera una rueda. Que en este caso, rueda hacia arriba. Y después vuelve al lugar neutral. Y también pueden observar que haya espacio en la boca. Que los dientes no estén apretando. Que las manos no estén apretando. La cara. Por ejemplo, las cejas. Pueden notar el aire, cómo viaja, más allá del movimiento. Cómo entra, cómo sale. Y vuelvan a descansar un momento. Cómo sea más cómodo descansar. Tal vez es más cómodo estirar las piernas. Pero tal vez es más cómodo dejarlas dobladas. Como quieran. Mientras descansan, pueden observar la respiración. Y tal vez rolar un poco la cabeza derecha y izquierda. Pero más bien como para notar que... Como si quisieran que el movimiento viajara. Como si quisieran descansar por mirar un poco a la derecha y un poco a la izquierda. Y si al mirar un poco a la izquierda pueden notar la conexión hacia la columna, hacia la pelvis. Pequeños cambios tal vez en otro lado por rolar la cabeza. Hacia un lado o hacia el otro. Y vuelvan a doblar las rodillas, apoyar los pies. Y ahora unen estas dos consignas. Una vuelta, rolan la pelvis hacia el coxis. Y entonces hacen un espacio en la espalda baja. Vuelven al lugar neutral. Y otra vuelta, rolan hacia arriba. Como si quisieran que esa parte de la espalda apoyara el suelo. Y vuelven al lugar neutral. Y digo vuelven al lugar neutral porque... Como antes, volver al lugar neutral no hace falta hacer demasiado. Así que hacen algo para ir hacia algún lado. Y después simplemente lo dejan volver. Y observen cómo viaja ese movimiento que hace la pelvis y cómo la columna lo conecta hacia la cabeza. Y que probablemente cuando la pelvis rola hacia arriba, la cabeza también va hacia arriba un poquito. Como si la nariz se fuera hacia arriba de ustedes. Y cuando la pelvis rola hacia abajo, tal vez el mentón se acerca un poco al pecho. Vean si pueden notar esta cuestión. Y también pueden observar el dibujo que hacen con el apoyo de la pelvis. Como esta vertical, una línea vertical. Que va tal vez desde el coxis hasta algún lugar de la cintura. ¿Va justo por el lugar neutral? ¿Por el centro de ustedes? ¿O tal vez hace algún otro tipo de dibujo? ¿Es una línea recta en el centro o tal vez? No, ¿cómo es? Y dejen todo, descansen un momento. ¿Cambió la cantidad de apoyo en el suelo? Tal vez es más cómodo. Y vuelvan a doblar las rodillas, apoyar los pies. Y por un momento más, sigan con esto de rodar la pelvis hacia arriba y hacia abajo. Como si una vuelta hicieran un huequito en la espalda baja y otra vuelta lo apoyan a ese huequito. Y vayan haciendo, empiecen bien despacio y de a poquito. Vayan haciendo un poquito más ligero. Y tal vez un poquito más rápido. Hasta que se sienta como un vaivén. Bien suave, bien suave. Como si pudieran seguir así indefinidamente. ¿Pueden notar en este vaivén la relación entre la pelvis y la cabeza? ¿Cómo la cabeza se mueve cuando la pelvis se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Y vuelvan a dejar todo, descansen otra vez. Tal vez pueden observar cómo están respirando, cómo el aire entra, hasta dónde. ¿Qué espacio llena cuando el aire entra? ¿Y qué pasa cuando sale? Y vuelvan a doblar las rodillas, apoyar los pies. Las rodillas encuentran este lugar cómodo en donde los pies les sostiene como para poder mover un poco la pelvis hacia alguna parte. Para esta vuelta, una vuelta, apoyan más la cadera derecha y otra vuelta apoyan más la cadera izquierda. Poquito. O sea, no quieren ir muy al costado, sino simplemente un poco a derecha y un poco a izquierda. Como si quisieran dibujar una línea perpendicular a la línea que tenían antes. Y observen cómo hacen eso. De repente hay dos maneras de mover la pelvis, o tal vez más. Pero hay una en donde las rodillas más o menos se quedan al techo. Y hay otra en donde las rodillas pueden ir un poco hacia derecha y un poco hacia izquierda. Si quieren pueden probar las dos maneras. Pero siempre que sea suave. Porque quieren que puedan notar diferencias. Y si uno pone demasiado esfuerzo no llega a notar. Así que es más bien esta misma sensación. Como si fuera una rueda, pero que ahora en vez de que va hacia arriba y hacia abajo va de derecha a izquierda. Y si van, por ejemplo, con las rodillas demasiado a la derecha o demasiado a la izquierda, va a ser difícil volver hacia el centro. Que sea tan fácil volver como ir. Gracias. 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 Y descanse en un momento. Gracias. Vuelven a doblar las rodillas, a apoyar los pies y van una vuelta con la pelvis hacia la derecha y otra vuelta hacia la izquierda, como si quisieran hacer esta línea perpendicular a la otra línea de antes. De a poquito dejen que las rodillas también vayan a derecha e izquierda. Noten esta línea que dibujan en el suelo, si realmente es perpendicular a la otra. A veces una encuentra que tiene algún tipo de diagonal o zigzag. Si es que pasa eso, hagan menos o más despacio, más suave, para que realmente sea una línea que vaya de derecha a izquierda. No quiere ir ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni saltar. Y que sea tan fácil volver como ir. Y de a poquito incluyan la cabeza. Que probablemente si las rodillas van a la derecha, también van a la derecha a la cabeza. Y si las rodillas van a izquierda, probablemente va a izquierda a la cabeza. Vayan suave, despacio. Intentando notar esta conexión entre las rodillas, las pelvis, las costillas, la cabeza. Vean si pueden ir lento para notar cómo se conectan. Realmente quieren, están interesados en ver cada, cada elemento. Y de a poquito pueden hacer un poco más pequeño y un poco más liviano, para que sea un poquito más rápido. La cabeza va con las rodillas, pero quieren ir súper suave, suave. No es sacudirse de un lado al otro, sino más bien con esta sensación como de rodar. Sin ir de un lado al otro, pero con esta cuestión de que hay algo que se apoya todo el tiempo. Cuando sea suficiente, dejan todo y descansen. Y observen tal vez otra vez cómo están respirando. Si tal vez hay un poco más de espacio para el aire. Puede que las costillas estén con más ganas de expandirse. Descansen un momento. Y cuando digo las costillas no solo por delante, sino de repente por los costados, por atrás. ¿No? Cuando él entra aire, llena aire hacia todos lados. Gracias. 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 Y vuelvan a doblar las rodillas, a apoyar los pies, a buscar un lugar estable. A llevar la pelvis, las rodillas, de derecha a izquierda. Y esta vuelta la cabeza va a mirar hacia el lado contrario de donde van las rodillas. Por ejemplo, si las rodillas van a la derecha, miran a la izquierda. Si las rodillas van a la izquierda, miran a la derecha. Pueden hacer menos de lo posible. O sea, no vayan hasta el tope de movimiento, empiecen despacio. Y observen esta relación que pasa ahora entre las rodillas, la pelvis, la columna, la cabeza. Pueden ir igualmente respirando, que sea suave, que la mandíbula esté relajada. Las manos también. No hace falta que haga nada. Lo mismo las cejas. Y por un momento vuelvan a llevar todo junto, las rodillas y la cabeza para el mismo lado. Y noten si es un poquito más suave que antes. Si de repente hay más conexión todavía. Y dejen todo, dejen todo, descansen en otro momento. Descansen como sea cómodo. También si quieren pueden rodar la cabeza un poco hacia derecha, un poco hacia izquierda. Notar cómo es. Volver a observar esa conexión a través de la columna, hacia el centro de ustedes. Y esos pequeños cambios dependen si están mirando hacia un lado o hacia el otro. Tal vez pueden percibir cambios en otro lado. Tal vez en algún lugar de la espalda. O inclusive en el largo de ustedes mismos, de un lado o del otro. O tal vez otra cosa que yo no nombre en este momento. Cuando pasen por el centro descansen en otro momento. Doblen las rodillas, apoyen los pies. Y cruzan la pierna derecha sobre la izquierda. O sea, están bien cruzadas. Una rodilla está cerca de la otra. Bien, bien cruzadas. O sea, no tienen el tobillo cerca de la rodilla. Si no tienen una rodilla cerca de la otra. Y la rodilla, la pierna derecha cruza por arriba de la izquierda. Y una vez que llegaron a esa posición, se quedan ahí con las piernas cruzadas. Vean que estén cómodos. Y en esa posición, van a empezar a rodar la pelvis un poco hacia arriba y un poco hacia abajo. Es el movimiento anterior. O sea, dejan las piernas ahí cruzadas. Y ruedan un poquito como si quisieran. Hacer un poco de espacio en la espalda baja. Y después quieren apoyar la espalda. Vayan despacio. No quieren hacer un gran, gran movimiento. Ni nada que después no esté bueno. O sea, tiene que ser algo suave y cómodo. Pero para notar, por ejemplo, ¿qué tipo de línea dibujan ahora en el suelo con este cruce de las piernas? ¿Por dónde pasa el apoyo? Pueden seguir respirando, cómodo, suave. Y descrucen las piernas, apoyen los pies. Entonces, si quieren, dejen ahí los pies apoyados un momento, pero simplemente para descansar, para pensar que realmente dejan de hacer todo trabajo. Y entonces cruzan la otra pierna, la izquierda sobre la derecha. Encuentran primero el lugar cómodo donde se puedan quedar. Y después de a poco, empiezan a rodar la pelvis un poco hacia arriba y un poco hacia abajo. O sea, no van de derecha a izquierda, sino van hacia arriba y hacia abajo. Como si quisieran que una vuelta haya un poquito más de espacio en la espalda, cerca de la cintura. Y por otro momento quieren apoyar ese lugar. No hace falta que sea un gran movimiento. Puede ser un movimiento pequeño. Pero pueden notar ahora, ¿qué tipo de línea están dibujando en este momento? ¿Pasa por el mismo lugar que antes o tal vez pasa por un lugar completamente diferente? Y dejen eso, vuelvan a apoyar los pies primero en el suelo y después si descansan, como quieran. Si quieren estiran las piernas, si quieren las dejan dobladas. Si necesitan traer las rodillas hacia ustedes para descansar o piensan que eso les va a descansar, lo hacen. Y después descansan, notan otra vez los apoyos. Como si quisieran aprovechar que están apoyados en el suelo para dejar todo el trabajo que hicieron antes. Y vuelven de a poco a doblar las rodillas y apoyar los pies. Y simplemente ruedan en un momento la pelvis como hacia arriba y hacia abajo. Arriba y abajo. O sea, es el mismo movimiento que hicieron hace un momento, pero ahora tienen los dos pies en el suelo, no están cruzados. Pero simplemente para notar, primero si es más fácil que antes, si pueden notar más esta conexión entre que cuando se mueve la pelvis se mueve la cabeza. Y si la línea que dibujan es bien neutral. No es la línea del dibujo del viaje del movimiento, ¿no? Y vuelvan a dejar todo, descansen en otro momento. ¿Qué tan largos son? De repente pueden percibir el largo de ustedes mismos. Desde la cabeza a los pies. Y vuelvan con las rodillas dobladas y los pies apoyados. Imaginen ahora estas cuatro direcciones que tenían, ¿no? Tenían como cuatro puntos. Uno cerca de la cintura, uno en una cadera, otro más cerca del coxis, otro en la otra cadera. Y pensando en esos puntos, imaginen un pequeño círculo que une esos puntos. Primero, vean si pueden imaginar esto. Y despacio empiezan a hacer círculos con la pelvis para querer unir esos puntos. Hacia alguna dirección. Noten qué dirección eligen. Y quieren hacer un círculo con el apoyo, con el movimiento. Y probablemente las rodillas también hacen círculos. Dejen que las rodillas se muevan. Y hacen círculos en una dirección. Pueden probar qué tan grande es el círculo. Tal vez no necesitan que sea muy grande. Que sea algo cómodo. Pueden probar variantes. Pero mientras sea algo que sea posible para ustedes. Siempre lo más cómodo que se pueda. Y de hecho tal vez sin ir al límite. ¿Es circular el círculo? ¿La cabeza hace lo mismo que la pelvis? Dejen que el movimiento viaje y llegue hasta la cabeza. Y de repente pueden cambiar el lado del círculo. Si van en una dirección pueden ir en la otra. Y notar si es tan circular este otro lado. Esta otra dirección. Si es el mismo tamaño de círculo. O tal vez es un tamaño un poco diferente. ¿La cabeza hace lo mismo que la pelvis? Pueden inclusive probar variantes. Mientras sea cómodo, fácil. Mientras notan que respiran. Mientras notan que la mandíbula está relajada. Que la cabeza también se mueve cuando se mueve la pelvis. Como si fuera un eco. En realidad no es que están moviendo ahora la cabeza especialmente. Pero dejan que ese movimiento viaje por todos ustedes. Y dejen, dejen eso. Descansen otro momento. Y doblen las rodillas otra vez. Apoyan las rodillas. Las plantas de los pies. Y primero imaginen. Si es posible. Que la pelvis haga. Círculos en una dirección. Y la cabeza haga círculos en otra dirección. Primero imaginenlo nada más. Tómense el momento para imaginar. En la imaginación. Descansen un momento. Y imaginen ahora que hacen círculos en la misma dirección. La pelvis y la cabeza. Vean si eso es más fácil de imaginar. Es más fácil de imaginar que la pelvis hace círculos y la cabeza hace el mismo círculo. Ya sea para un lado o ya sea para el otro lado. Y primero empiecen con eso. Empiecen haciendo círculos con la pelvis y la cabeza. Para el mismo lado. Pero que realmente. Están moviendo a la vez. Para el mismo lado. La cabeza y la pelvis. A propósito digamos. Pequeño. No hace falta que sean muy grandes. Y pueden ir para una dirección. O para la otra dirección. Que sea un movimiento liviano. No hace falta que sea ni muy rápido. Ni muy lento. Pero que sea liviano. Que no estén haciendo fuerza. Si es más fácil ir lento. Van lento. Si tal vez para ustedes es más fácil ir un poco más rápido. Van un poco más rápido. Mientras sea cómodo. Y fácil. Y prueben en las dos direcciones. Y hace círculos la cabeza y la pelvis a la vez. Para el mismo lado. Descansen un momento. Y vuelven con las rodillas dobladas. A apoyar la planta de los pies. Y a imaginar. Que hacen círculos con la pelvis para un lado. Y con la cabeza para el otro lado. Y primero anoten si ahora pueden vislumbrar cómo sería el movimiento. Y de a poco empiecen a hacerlo. Y hay una frase de Feldenkrais que me gusta. Que dice que nada es permanente con respecto a nuestros patrones de movimiento. De comportamiento. Excepto la creencia que ellos son así. Y es interesante. Porque qué pasa cuando uno tiene que hacer algo que es complejo. Ahora que quieren hacer esto. Que la pelvis va para un lado. Y la cabeza va para el otro. ¿Cómo es intentar hacer esta consigna? ¿Es algo fácil? ¿Es más bien como que se enojan? ¿Es más bien que les resulte interesante y quieren probar algo nuevo? ¿Cómo encaran esto? Y plan, si de alguna manera pueden descubrir cómo es esto de ir con la pelvis a hacer círculos hacia un lado y la cabeza hacia el otro. De una manera suave y cómoda. No importa tanto si sale o si no sale. Es más bien... ¿Es posible probar? ¿Es posible respirar? Y plan hacia las dos direcciones. Si hicieron círculos hacia una dirección también prueben la otra. Tal vez descubren que hay hacia un lado que es más fácil hacer que hacia el otro lado. O algún tipo de combinación que es más fácil y después, no sé, hay otro que no tanto. O tal vez no. ¿Cómo es para ustedes? ¿Qué les llama la atención? Y vuelvan otra vez a hacer todo junto. Todo junto. Círculos con la cabeza y con la pelvis en la misma dirección. En la misma dirección. Y lo más liviano, lo más suave que puedan hacer. Como si quisieran notar realmente esta conexión. De cómo viaja el movimiento de los pies a la cabeza. Como una unidad. Prueban las dos direcciones, ¿no? Los dos círculos. Los que van para un lado y los que van para el otro lado. Pero realmente pensando que son uno. Y dejen todo, descansen. ¿Cómo es ahora descansar? Pueden rodar un poco la cabeza hacia la derecha, hacia la izquierda. Y ver cómo es. Notar esta conexión de la cabeza y la columna hacia la pelvis. No pasen por el centro, descansen una vez más. Y por última vez. Doblen las rodillas, apoyan los pies. Y simplemente ruedan la pelvis un poco hacia arriba y un poco hacia abajo. Que es el primer movimiento que hicieran. Y noten cómo es ahora. Si hay más de ustedes. Esta conexión entre los pies, la pelvis. Toda la columna hasta la cabeza. Pueden hacer bien suave, bien chiquitito. Casi como si fuera un vaivén. Lo más pequeño que puedan. Y ahora sí, dejen todo, estiren las piernas. Y comparen, comparen. El principio de la clase y ahora. ¿Recuerdan qué les llamó la atención cuando se acostaron al principio de todo? Esa pregunta que tenían, ese lugar donde viajaba la atención. ¿Cómo es ahora? ¿Hay más apoyo que antes? ¿Cómo son los espacios? Esa relación entre apoyo y espacios. ¿Es más, de alguna manera, más cómodo? Y de a poco, primero van hacia un costado, se sientan. Y a su ritmo van hacia pararse, ¿no? Pero notan que estén bien, cómo están apoyados. Y sí, se paran un momento. Noten cómo están sobre los dos pies. ¿Qué tan estables son? Sí, también se pueden percibir como uno, ¿no? De la cabeza a los pies. Y caminen un poco. Bueno, les agradezco mucho, mucho. Bueno, pues, sea denigro. Y ya está.